¡Hola! Y bienvenidos a esta presentación de una nueva iniciativa del grupo de FLAG de la Federación Española de Fútbol Americano que hemos denominado Playbook Colaborativo. Playbook Colaborativo es una colección de vídeos en los cuales personas con amplia experiencia en el FLAG Nacional recomiendan y comentan una jugada que ellos consideran, ellos o ellas, consideran que debería de ser parte del Playbook de un equipo que empieza. Estamos intentando echar una mano a todas aquellas nuevas iniciativas para que empiecen con un nivel de calidad inicial lo más alto posible y puedan contar con el asesoramiento de gente que lleva ya mucho tiempo jugando. Ya les adelanto que los vídeos no tienen una gran calidad técnica en lo referente a lo audiovisual pero lo que sí tienen es una gran dosis de cariño y de experiencia que gente que lleva mucho tiempo jugando quiere aportar a la comunidad y de entrada queremos agradecerles profundamente a todos estos técnicos y técnicas, jugadores y jugadoras que nos han echado una mano. Bueno, estos vídeos van a salir todos los jueves de aquí a final de temporada, son una serie de entre 10 o 15 vídeos y esperamos que sean de su agrado y que les hayan entretenido. Reiterando el agradecimiento a las personas que han participado en este proyecto queremos decirles también que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario que hacer sobre esta iniciativa o sobre cualquier otra relativa al FLAG, no duden en contactar con nosotros a través del correo electrónico FLAG arroba cefa punto es FLAG arroba cefa punto es Pues nada más, muchas gracias, esperamos que estos vídeos sean de su agrado y seguiremos viéndonos en actividades formativas futuras. Gracias. 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 Gracias.